Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, amenazó a todos los movimientos sociales que se oponen a su gobierno de denunciarlos internacionalmente. Ortega asegura que está documentando todo el daño que los opositores le hicieron al pueblo, sentenció. Paradójicamente Ortega tendría que interponer su denuncia ante el Estatuto de Roma, pero el Estado nicaragüense nunca lo ha ratificado. Por consiguiente, mientras eso no suceda, no hay corte internacional donde el dictador pueda interponer su demanda. Lo que podría decir es que ya que el señor Ortega dijo eso, yo quisiera invitarlo o retarlo públicamente a que sume a Nicaragua al Estatuto de Roma, que fue el estatuto que se firmó el 17 de julio de 1998 y estados como Nicaragua y como Cuba han sido temerosos y no son parte del estatuto. Así que lo que está diciendo es una tontería porque Nicaragua no puede llevar casos a la Corte Penal porque lamentablemente no somos parte de esa Corte. Pues entonces sería interesantísimo, y lo digo públicamente, que nos veamos las caras en la Corte Penal Internacional. O sea, que el Estado de Nicaragua se tome en serio, que se suscribe el Estatuto de Roma y que llevemos los casos de Nicaragua de todas las muertes, porque este país merece justicia y no hay un muerto que sea más importante que otro. En diversas ocasiones el presidente inconstitucional ha mostrado temor a las sanciones que le ha aplicado el gobierno de Estados Unidos. Esta vez volvió a pedir en público durante un discurso un entendimiento entre Nicaragua y Estados Unidos, a pesar de todo el daño que según él, el país del norte le ha provocado a Nicaragua. Nicaragua